a nuestro compañero en la redacción, a Francisco Lati, porque va a participar Francisco Lati como lo hace siempre en la Feria del Libro en Buenos Aires, allí va a estar como disertante. Francisco, ¿cómo estás? Te saludamos, bienvenido a Lo que pasa, buenos días. Hola, mi nombre es Francisco Lati, soy periodista y escritor. Señor, este martes 3 de mayo a las 17 horas voy a estar presentando la conferencia Periodismo y Literatura, fusión vital en tiempos de pandemia, narrar para vivir en la Feria Internacional del Libro en su edición número 46, que se reedita en la rural en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser en el stand de San Juan y realmente es un orgullo poder hablar de este tema que nos incumbe a todos los periodistas y escritores también. En este caso los periodistas fuimos un grupo esencial durante la pandemia, pero no prioritario, por ejemplo, a la hora de ser vacunados. Fuimos uno de los últimos grupos en recibir las vacunas contra el COVID. Sin embargo, bueno, desde el primer día estuvimos trabajando en pos de informar y realmente fue un trabajo muy difícil que reúne muchísimos datos en esta conferencia, no solamente del periodismo, sino también de la literatura. Y juntos, unidos en esta fusión vital, voy a contar un poco cómo se hizo para sobrevivir realmente en esta época tan complicada con el periodismo y la literatura como aliados. También hablaremos de las fake news, las noticias falsas, de cómo combatirlas. Vamos a hablar de la realidad, no solamente del periodismo en San Juan, sino a nivel nacional e internacional. Cómo se reinventó este oficio a partir de las nuevas formas de trabajo, tanto desde las casas como también en las redacciones, cómo cambió la manera de dar la información y cómo a partir de la pandemia también surge este modelo de trabajo que implica, bueno, por un lado arriesgar la vida en pos de una profesión y en pos de un objetivo que es el objetivo de informar fehacientemente, correctamente y de la mejor manera posible. Vamos a hablar de la fusión entre el periodismo y la literatura a lo largo de la historia y obviamente vamos también a responder las preguntas del público. Es una conferencia interactiva que va a dejar lugar también a cualquier duda que tenga el público en este caso. Así que desde ya, invitamos a toda la gente en Buenos Aires que quiera acercarse y recordar que esta conferencia también se dio en el marco de la Feria del Libro y la Cultura Popular de Raus en el Complejo de la Superior el año pasado y ahora, bueno, será con la posibilidad del público de Buenos Aires. Un gran orgullo estar presente también representando al grupo Sonda en este caso y esperamos poder volver a San Juan para contar cómo fue esta gran experiencia. Muchísimas gracias por darle difusión y nos vemos a la vuelta.